...y tuvo la valentía de entrar a Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Se extrañó a Pilato de que estuviese muerto y llamando al centurión le preguntó si había muerto hacía tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José, quien comprando una sábana lo descolgó de la cruz. ...enocados, no es presente en la mente, enocados, perdónanos, Señor. Así está un poquito más rápido. Un poquito más largo. Ahora. Muy bien. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónanos, Señor. De una mixtura de birra y aloe, tomaron el cuerpo de Jesús, lo vendaron todo. La edad hermosa, tan necesaria para enfrentarnos con Dios y con nosotros mismos, pero también la marcha trinta, donde nos encontramos como compartir la herida de los dos, Santa María de la Soledad, iluminamos nuestra vida y nuestra muerte, para que nada pueda separarnos del amor bien hecho y sepamos gozar de la soledad fecunda, sin sufrir la soledad externa. Así mismo, te imploramos de saber acompañar a los demás en su propia soledad. Dios te salve María. En mi barca, junto a ti, usaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, he dejado mi barca, junto a ti usaré otro mar. Tú, necesitas mis manos y cansancio que a otros desmayo. Me has mirado a los ojos, sonriendo. Dios te salve María. player de la sigo, has dicho mi norte, de la arena, he dejado mi barca, junto a ti alsraé otro mar. Gracias. 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 Gracias.